bueno, después de tres intentos por fin he podido grabar con sonido así que nada, Aurora, a ver, estoy haciendo este vídeo para mostrarte que me llegaron tus flores mira que bonitas, son azucenas de foam parecen reales totalmente tienen una apariencia buenísima me han llegado también las rosas preservadas a azules las mariposas la semana que viene estoy otra vez en el local así que allí voy a hacer un vídeo tutorial para mostraros cómo hacer este ramo de novia y nada, os invito a que os apuntéis al canal os suscribís de forma gratuita y cada semana os iré mostrando muchos vídeos muchas cosas interesantes para vuestra boda así que bueno, nos vemos ahí os espero en el blog de Estudio1920 o en el de Personaliza tu Tarta bueno, ya nos encontraremos venga, hasta luego qué guapas las flores, están geniales venga, hasta luego